Aquí, celebrando con todos ustedes. Gracias a todos sus clientes. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan de este traje de chileo delicia? ¿Se acuerdan de este traje de chileo delicia? ¿Se acuerdan de este traje de chileo delicia? Un temita de Chai Rose. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!